El ministro de hidrocarburos de Bolivia se reunió este lunes con el ministro de minerías e hidrocarburos de Guinea Ecuatorial en la casa ejecutiva de YPFB. Además anunciaron que fortalecerán las relaciones entre ambos países. Y hay un acuerdo, seguramente lo firmaremos cuando se encuentren sus excelencias, el presidente de Guinea Ecuatorial, presidente Evo Morales, y bueno, procederemos a la firma y trabajaremos a partir de ese momento para traducir inversiones de YPFB en Guinea o de Zona Gas en Bolivia. Bueno, nuevamente agradecerle la presencia, la visita de nuestro hermano ministro de Guinea, tenemos una agenda muy grande, mañana nos acompañará en el Yodigás, seguramente en la mesa redonda y en todos los eventos que tenemos en esta semana, que verdaderamente para Bolivia es un honor de ser sede, creo que seremos la capital energética del mundo durante estos cinco días. Por su parte el ministro de Minas e Hidrocarburos resaltó el desarrollo de Bolivia. Los acuerdos, bueno, es un memorándum para que después de aquí tengamos mayor presión para que sigamos trabajando, una vez que firmamos este memorándum es una luz verde de nuestros ejecutivos, de que en este caso mi persona viaje a Bolivia, conozca más, intercambie más, la misma que el ministro, viajar a Guinea Ecuatorial, y buscar en este caso áreas donde podamos cooperar, que puede ser en temas sociales, puede ser en temas de petróleo, de gas, de deformación, o sea que es nuestro papel buscar esos mecanismos y después cuando lo tengamos pues lo informaremos a todos para que sepan cómo la República de Guinea Ecuatorial y en este caso el Estado Plurinacional de Bolivia están cooperando. Gracias. 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 Gracias.